Más que esto quede en evidencia. Más que esto no me da Claudita, ponlo en ella y Claudita. Ya que usted está haciendo esa actividad, ya que usted se puso ahí a rodear y un bobocareado a matar a la mamá, déjeme informarle. Llega y me pasa, viene a la caja ahora con todo eso y la muestra. Venga, entonces la muestra. Viene a la caja y llega y me dice, mi amor, pero mostrala por el lado que está derechito y yo no veo. Y le dije yo, mira cómo la cogen. Y le dije yo, venga que es que yo voy a mostrar. Miren cómo está encolada, miren cómo está encolada porque la puse a hacer una caja. Y le dije yo, venga que yo voy a mostrar la realidad. Y se la metió por acá y la tiene amarrada en el codo. Y ahora se lo puse. Vamos a ayudar y vamos a contar qué es el bochinche que hay acá ahorita impreso. Hola, hola, hola. ¿Quién está feliz para ver? Yo sé que es acá. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos hormiguitas, tiendas, barrios de medio Colombia. Yo soy Ale, estoy acá. O sea, yo siempre estoy feliz enseñándoles. Pero este, este live como tal, estoy acá obligata. ¿Qué es ese? Pero usted mío que usted vaya ahí en la... En lo otro. Obligata. ¿Listo? Ayer mi mamá trató de hacer una caja Hice una caja Vea, los que no les gusta cuando nosotros Hablamos, yo creo que es el momento Hice de marcho Porque hoy acá va a haber bololoy Va a haber bololoy Entonces, mi mamá trató de hacer ayer una caja Hice una caja Ella sacó este molde Ustedes, los que estuvieron en el live Los que vieron la repetición del video Vieron que ella sacó este molde En el molde le quedó perfecta Y hizo tres intentos fallidos No hice sino dos No hice sino dos Uno de ellos fue en el cartón corba Ahí ya me escuchan Entonces Yo sobré mucho material porque arranqué con mi emprendimiento Y ya tengo pedidos gracias a ustedes Que aprendió mucho ¿Qué es eso? Entonces, como ella no fue capaz Y me la gocé todo el video Porque lo admito y lo reconozco Que yo leyendo los comentarios Diciendo a mi mamá Saco a flote el bullying Que me hace brindarle a ella En respuesta a tantas cosas Y que están esperando la semana de la primera comunión Ay, mi amor Siquiera que la está esperando Sentada Entonces ¿Vieron cómo está ahí alzada? Ay, se las muestro Entonces ayer mi mamá apenas vio Que a ella no le dio Y que fue una cosa horrible Y que no me dio Dijo Mañana Ni la va a hacer en foamy Bla, bla, bla Porque ella sabe Que si no le dio allá En cartulinas y en cartones A mí no me iba a dar en foamy Pero acá estoy Poniéndole pecho a este asunto Mira Ana, ¿qué es esa cara? Vean Ella está ahí Ella está ahí Ella está ahí Porque ayer se burló mucho Y me dijo Así tal cual Mañana la hago en foamy Ay, nanita Qué tan falsa Mi mamá Leyó los comentarios de ayer No sea tan falsa Qué caja torcida Pero la hizo Vean Lo lindo del asunto Es que tengo testigos Bueno, entonces Valentina dice Que ella está ahí apoyándola Gracias ¿Va a comer? Gracias Bueno, entonces La cosa es así Dice así A mí le dije Que con calor de plancha Le dije que si le prestaba El... ¿El qué? El ese que calienta El... Ay, se me olvidó el nombre Que no le dije Que no le dije Y no quiso nada Bueno Estarizca Me dijiste Llego Bueno Mientras mal Bravo Es el toro Mejor es la corrida Caballo Me ha dicho de todo Listo Entonces Oiga Oiga Esto está aprendido Todo el día No, hemos estado Pero... No, pero igual Cuando estamos peleando Con grosería De verdad Y como con... Ah, no nos hablamos Cuando estamos así Encendidas Son... Son charlas Son charlas Listo Pues para que no se vayan A preocupar Y vayan a creer Que mi mamá y yo Ahora nos vamos a mechunear Igual Fíjense Si nos toca Pues diga Quién le va Y que se abran Pues no mentir Bueno, no Vamos a trabajar Vamos a trabajar Bueno, vea Ahora que mi mamá me dijo Si lo vas a hacer Si lo vas a hacer Mi mamá me ofreció Me dijo Baje la plancha Pues porque está en el taller Y ella me dijo Simplemente para que termoformes Las punta El foamy Y te queden los quiebres Y le dije No Después me dijo Entonces vení Yo te saco el... Este coso Que es con puntica caliente ¿Cómo se llama madre? No me acuerdo El... Antes de que sigan Ay, que pensé Que me iba a bolear Este lo enseñamos a hacer En un video Este, no sé si existe Lo enseñamos a hacer En un video Sí, sí, sí Hermoso Si ustedes quieren estar En el taller de Fomiva Las invitamos para que corten lindo Y hagan cosas hermosas Recuerda Ay... Me boleó Y el que... Aquí hice una Si, después... Piro grabador Mari ¡Mari, gracias! Bueno, me dijo Te vas a sacar El piro grabador Para que le hagas... No Después me dijo Mi amor Póngale ojo pues Me dijo Mi amor La hora del desquite Lucy Bien Bueno, por esa Cautín también Joana Gracias No, 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 no Pero el cautín es una cosa Y el piro grabador Pero por eso Que usted me ofreció a mí Me dijo que me saca Pero esto no me ha dejado hablar Sigo Después me dijo Mi amor Es que hagan sus apodillas Que ellos son muy... Vea cómo dan bombas Que son bomberos Vea, puede montar una estación No sé Está muerta Es que es una Interacta Dile papá Ah, por eso Ella me mostró Esa bolsa Papito Va a mandar esa bolsa A Chile ¿Qué quieres que te eche? Además de que te echo A mi madre ¿Qué más quieres que te eche? Vea, siga Ah, vea Ah, yo también Puedo acá sentada Vea Y no, ya Entonces Después me dijo Hácelo Simplemente con una linecita Acá Suavecita Con el bisturí Que a usted Algunos le dicen cúter Y yo le dije No Entonces ella me dijo Entonces no le da la gana De hacer nada Entonces fui a decir ¿Qué va a hacer? Y entonces ya la voy a hacer A mi manera Listo Vamos a trabajar Baje pues el... Les cuento una cosa No he hablado con él Con mi papi Papita es bravo Pero hasta me tengo entendido Ese no es su papi Ah, pero a mí me lo están metiendo Y yo acepto las cosas Porque se los estoy metiendo Ah, no, no Como así Listo Dígame Oiga ¿Dónde mi mamá? Madre, pero organícelo pues Pero sin odio Sin rencores Y córralo para allá ¿Para allá? ¿Para dónde mi amor? Pues para allá No el celular Sino el cuchiflí No hay como Porque tengo un cierto animalito De cuatro patas aquí Listo Entonces Este fue el molde Con el que empezó Mi mamá ayer Esto fue lo primero Lo partí Le hice así Tal cual Esto lo enseñó a hacer mi mamá Después que mi mamá Enseñó a hacer esto Vino Y sacó Estas partes Yo en Foamy Les acabé de decir En medio de todo este bochinche Cuáles fueron las opciones Que mi mamá me dijo Y hacerla así Y hacerla así Y hacerla así Pero como yo soy así Y soy rebelde Entonces lo voy a hacer Como yo quiera Otra vez Listo entonces Ustedes no saben lo que se perdieron Después de que se acabó El video No tengo la regla Para hacer esta misma medida Ay que grosera Miren Vieron que subí Estos lapiceros A la historia De Instagram Y de Facebook Miren que tan lindos Estos lapiceros Los vende una chica En Medellín Se llama Leidita Borda Si ustedes quieren Ahí les dejamos el Whatsapp Bueno Para que le compren Pero es que tiene unos motivos divinos No les parecen preciosos Bueno Sigamos Entonces ¿Qué voy a hacer yo? Yo tenía esta hoja Que va a empezar a orar Nanita Para Oren Todos amigos Este es el momento Queridos hermanos Que esta caja sea nuestra Bueno Entonces Yo lo iba a trazar Porque no quería dañar este Pero no me acordaba Que este estaba individual Entonces voy directo A trabajar Y le voy a enseñar Estoy preguntando Que qué tijeras son buenas Para cortar el foamy Diana María Con las que usted Se acomode Gracias Valentina Pero ella no tiene necesidad De mandarle nada No lo que me va a mandar a mí Yo soy ese Picante Yo soy Pero que Hasta qué punto hemos llegado Hasta qué punto hemos llegado Bueno chicos Entonces estoy trazando La tapa de adelante Y la de atrás Aclaro Que nunca He hecho esta clave Entonces vamos a ver qué pasa Ah bueno Y lo que dijo mi mamá Al principio Fue que me dijo Diga 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 Yo no sé qué Diga Yo no sé qué Es que yo le dije Que si no me daba Eliminaba el aire Dice Nanita Exijo detrás de cámaras No los quiera mi amorcito Porque no son No son Ana pero para qué me revuelve el café Yo pensé que estaba tomando limón Vean Quiero decir Ay no Espérese un momentito Esta parte es Primero Para contactar proveedores Es que nosotros No te podemos dar ninguna información Si necesitas los que ya tenemos acá Simplemente entras a los videos de ¿Cómo se llama? Pues de nosotras somos hormiguitas No sé si sabías ¿De qué estamos hablando? De los que vienen a ofrecer los Proyectos emprendedores Proyectos emprendedores Eso por un lado Por un lado inmediato Y relajada Tranquila Por el otro lado No recuerdo el nombre Que la persona que dijo Que ella quería aprender Pero que ella era una persona De la tercera edad Y yo le contesté Que yo también era De la tercera edad Yo también era Tercera edad Es de la mesozoica ¿Cómo es? Si tienes 10 años Entonces Que yo no me la sabía toda Así que la idea era Que aprendiéramos muchas cosas Miren Con esta regla Fue que mi mamá Sacó la medida del molde Entonces yo hice lo mismo Ahora ¿Qué voy a hacer acá? Tengo esta tirita Y yo lo voy a hacer por partes Ustedes vieron Que yo no la voy a hacer completa Con las opciones que me dieron Sino que a mí me parece Mucho más fácil Hacerla por partes Y decorarla ¿Quién me dijo que la hiciera así? ¿Por partes? Sí Mi cerebrito Ah, sí Ay, ay Bueno Está bien Pues está bien No me dé valor De nada Estoy midiendo A qué altura la voy a hacer Si quiero la puedo hacer Medio bajita Dependiendo de lo que vaya a poner acá La puedo hacer alta O sea, ustedes acá En este punto Pues si quiere la puede hacer así larga Y que aquí se unan las dos tiras Para que Ahora quiere hacer un live De una cajita La unida Oiga, pero es que Yo voy a hacer hasta acá Oiga lo que dijo Mari No me acuerdo el nombre Que yo soy alzadiviris Entonces vamos a cortar Ey, y les voy a enseñar a hacer un moño en foamy para esta caja Para que no se lo pierdan al final ¿Cómo les parece que por error bloqueamos a quién fue? A Jenny Ahora ¿Vieron el live de ahora? A Jenny, pero ya la desbloqueamos Ya, ya está desbloqueada Ay, nosotros todavía estamos vendiendo los marcadores Que vendemos tantas cosas Si ustedes os quieran Bueno, entonces vamos a pegar Como estoy trabajando foamy de 2 milímetros Tengo que tener Ay, silicona Tengo que tener Ay, ay, ay Ya la leo, ya la leo Ay Niñas, me estoy haciendo una prueba de embarazo Y no sé que me coloca más nerviosa Si el resultado ¿Cómo va a quedar acá? ¿Cómo le va a poner si el niño? Entonces ya Ya es Está preñiz Ah, no, no me llega Listo, Adriana Martínez Relájese Acuérdese que yo también sé bloquear ¿Qué pasó? Está diciendo que mi cara quedó torcida Uy, entonces Ah, Valentina Yo no tengo la culpa Chicos, les decía que como estoy ¿Ven que es que me está? Es que le dan a Ah, vea Ortega Jenny fue la que bloqueó sin querer Pero ya, bueno Entonces les decía que como estoy trabajando Fomi de 2 milímetros Debo tener mucho cuidado Con la cantidad de silicona Que pongo Porque Si le coloco mucha Que lo más normal Es que se nos vaya a salir Por este fomi ser tan delgado Ahora tenemos que decorar Pero si le coloco muy poquita Se nos va a abrir demasiado fácil Entonces Prefiero Que por favor Le coloquen bien silicona Y más fácil Cubramos todo eso A que la hagan poquitico Su sequita Que eso Eso abiertico por parte Se ve horrible Listo Entonces acá Pegué la primera Si en esta Pegué el corazón Mire que el corazón Lo pegué por dentro Acá no lo voy a pegar por fuera Sino también por dentro Listo El corazón de 3 Prácticamente así son las relaciones De hoy en día Ay padre Dice Valentina Que yo mi tercerada Y tengo más Más amores que ella Ay María Mi amor El ganado que maneja Mi mamá papi Mentiras Era un chiste Una pregunta para Ale ¿Cuánto le dieron Para dejar ir a doña Claudia A Chile? Ay Si ustedes supieran Que nada Que es lo más triste Que no he podido Sobornarla Y una camisa muy linda ¿Qué me la quiere quitar? No Y usted me la va a entregar Ah no Pues caca Soy boba Pues una cosa Es que me la quiere quitar Otra cosa Es que yo soy boba Y si ya te la voy a ¿Una camisa qué qué? Muy linda Que me la quiere quitar ¿Usted me la va a dar? Obvio no Ah Entonces ya ya hablé Boba Y usted cree que me va a sobornar Con una mecha de camisa Ay mi amor Yo valgo más Entonces Acá está por encima Miren cómo vamos Con esta parte Y simplemente Vamos a sellarlo Ustedes ¿Cómo la hubieran hecho? Después de que escucharon Todas las opciones Del principio Por acá están diciendo Ah Ah ya le Así no se puede Otra dice Yo la hago con corte biselado El pegante doble contacto Chicos Tapo, 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 tapo Para los del pegante Yo no sé Si mis respetos O mi pésame Porque me parece Que es un proceso Muy lento En cambio Por eso Nosotros usamos Tanto la silicona caliente Porque Debemos trabajar Muy rápido Para poderla despachar Y todo Nosotros no podríamos Trabajar Con pegamentos Que nos quiten Demasiado tiempo Pati Estamos en estos momentos Haciendo la Ani está haciendo La caja en home Y la caja que yo hice ayer Que la reventamos Es eso Es eso Lo que estamos haciendo Es que tranquila Que tu papi te apucha Pero bueno Es que no puedo entender De cual papi estamos hablando Pues la verdad Del papi que usted Me está consiguiendo Ah Y Es que usted ya no tenía Pero es que Uno puede tener varios papis Por ejemplo Yo con usted Puedo conseguir Muchos papacitos Y así Ya Oigan Papi mentiras Eso era otro chiste No es de creer Pues que quien sabe Ya me estoy sintiendo Como la más No es que usted Es una ganadera De racamandaca Mira No me hagas reír Que necesito pegar esto Que se me va a secar Ya salió el resultado ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si está 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 Lo que vas a ver O sea Mientras lo estaba haciendo Era Estamos haciendo una niña Estamos haciendo una niña ¿Cuánto hace que? ¿Cuánto hace que? Termino Es que yo estoy caliente Acabamos de hacer una niña Acabamos de desnudo Necesitamos saber Si está o no está Para alegrarnos O qué ¿Cómo es la cuestión? ¿Y por qué? ¿Y por qué te estás haciendo Ese Esa prueba de embarazo? Bueno chicos Si es que Es que Ay no mi mamá Si es muy exagerada Bueno chicos Eh Y no vamos a comportarnos Si Si Compórtense Entonces Entonces miren el proceso Tú 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 Hasta ahí Va la cosa bien Y ya Miren Y ya le voy a poner la base Esta caja Este cuadro para ir al Quindín Steven no me ha hablado Pues le cuento que Tenemos una Súper 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 Pues que yo Sí Ay hombre Oye Mi tío favorito Es verlas a ustedes Y lo que hacen El mejor Las amo con el corazón Me quedé con las ganas De asistir a uno De los talleres Genesis Vienen días Míjoles Pero yo mucho Mucho Que les dije Que montaran Alcancilla Doy constancia Y que la montaran ¿Dónde? Pues que la montaran Encima del televisor Para que todos los días La vieran Y le echaran Dijera Mi mamá Viaja a la plaza Bolívar Y está llena de Ay mamita Ay mamita Viaja a la plaza Bolívar Y está llena de Hoy se está viendo borroso ¿Cierto? Sí A mí se me está viendo Borroso En esta imagen Maris Se está viendo borroso Arriba Me confirma Porfa Y ustedes me confirman Por favor Bueno Acá me que Lo aplasté mucho Y se me salió Esta parte Le voy a volver Mira Se me abrió Ahí porque lo aplasté Mucho Ortega Llené en agradecimiento Por la desbloque Yo le pedí perdón Pero es que fue sin querer Yo hablé con ella Y le dije que fue sin querer Que me perdonara ¿Cómo es lo de Finlandia? Vea Steven Lo que pasa es que Annie no sabe Pero mi amor Yo te quiero decir Que tenemos una Súper invitación Para Semana Santa Que casi 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 Que es un deber Una obligación Pero estamos Es apenas Bueno Bueno miren Bueno miren Entonces acá Ya está La base A mí O sea Yo con el reto Ya cumplí Pero Evidentemente La voy a decorar ¿Listo? No Mili todavía No sé Si tengo hermanastras Yo no quise leer eso Ah Pero yo sí puedo Casi se desmaya Yo por ejemplo Yo por ejemplo Aquí le pondría Una Sobre Pues una protección Para que cuando le metan Las cositas No Mi amor Ya la voy a decorar Reina Mora Y le voy a hacer un moño Para tener Nos entradas A Panaca ¿Y quién me cuida Bruno? No Pero Madre Los planes Eran otros Bueno Entonces Vea Annie Entonces No sé si o no Que no contesto Susan Como que Que hay una plaza de bolián Usted no sabe Bueno No quiero dejar Esto Tan feo Así Porque les dije O sea Les dije Que estaba pegando Esto Se les va a quedar bien Entonces Vamos a Empezar a pulir Eh Hasta acá lo hice Entonces Lo hago completo Acá Miren lo que voy a hacer Annie Para que les recordes Que tendremos Talleres En Ecuador Chicos Vamos a estar En Ecuador Del 7 Al 10 De abril Estaremos visitando Cuatro lugares Quito Guayaquil Que no conocemos Que no conocemos Ni Guayaquil Ambato Y Santo Domingo O sea Solo conocemos Quito Estamos muy 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 Felices Para conocer Entonces Pues esperamos Que se inscriban Que tengo Que tengo mucha Información Y Mary Por favor Cuéntele a Susan Que ella es de Costa Rica Que ella no entiende Lo de la plaza Y Estrián dice Que lo puedes llevar Y Angie dice Que no está Viviana Como que usted no sabe Qué talleres tenemos En Bogotá Ay mano Hacer llorar Por Dios Tendremos Cinco talleres Espectaculares Estaremos este próximo Fin de semana Abril Dos y tres Tendremos taller De Timoteo Y marcado de Globo Lettering Tendremos Que felicitaciones A la no embarazada Ah Dijo que no Dijo que no Que no Empaque Pero usted quería Que sí O que no Es que es la cosa Es que quería ella No, yo estaba contenta Ah bueno Empaques de regalos Moños y rocetones Letras en foamy Y globo burbuja Decorado con foamy Para dar un momentito No puedo parar Podemos A ver A mí me parece Que esto está quedando hermoso Y se me hace Como una conchita Como dijo Ana Y a mí se me había ocurrido Que por acá Hicieras esto así Doble como si fuera El tulipán Para que tuvieran Las dos opciones Pero entonces La hago por un lado Así Y por el otro Asado Pero es que No puedo Porque acá Le va a hacer un moño Les quiero enseñar A hacer un moño Pues lo que pasa Es que O sea Para enseñar Sí se puede hacer Pero digo yo Para vender acá ¿Cómo va a vender acá Con moño de acá Tulipán? ¿Qué importa? Sí ¿Qué le hace? Para que les enseñe Las dos versiones Bueno, entonces Bueno, entonces Vamos a pulir acá Y me encanta Cuando mi mamá Tiene ideas Dice que se ve borroso A mí ahora Sí se me vio borroso En esta Pero eso se va Como confoniendo No, que ya Porque ella Tiene dos hermosas Tiene dos hermosas O no le quitas O sea, no entendí Si tiene A mí Pues a mí No sé si Nos tiene Nosotros Se ve borroso Espérate a ver Ya se escribí en Ecuador Que ya vamos a estar En cuatro ciudades Si querés levantarlo Un poquitico Y ya lo dejas quieto Para ver si se le quita El borroso Toda la información De nuestros talleres Por WhatsApp A mí ya se me reguló No sé si a ustedes Listo, entonces Yo acá le quise hacer esto Esta decoración Mi mamá dice Que haga acá El tulipán Que hice en el otro ¿Cómo se haría Ese tulipán? Tendría que Es que dos cajas pues Apoya ¿Cómo así? Que haga otro Venir a hacer Este proceso acá A dividir Y listo Que ya se acomodo Dice Entonces vengo Y hago acá Destruyo ese molde Tan difícil de hacer Y vengo y hago Esta vaina acá Y vamos a trabajarla Rapidísimo Para hacer el moñito Y la agarradera Listo La agarradera La agarradera ¿Por qué dice? Ay, ay, las La agarradera Me parece llenando Closigramos La agarradera Acá es la agarradera Isabel Estamos trabajando Con Fomi Está haciendo la caja En Fomi La que yo hice ayer Bueno Como la agarradera Ya no se dejó Bocarián Entonces Chicos En medio de este Es pelote Toda esta agarradera Si han entendido El proceso Ay, como les decís Así O sea, les dije Brutos Maribel Lo que pasa Es que Yo le he dicho Mucho a ella Lo del seguro De las manos Pero ella tampoco Me quiere asegurar Mi cerebro ¿Y quién se lo va a robar? Muy desocupado El que Muy desocupado El que se pegue De su cerebro ¿Usted cree? Acuérdense que los hijos Eran Eran la inteligencia La mamá Ah, bueno ¿Yo por qué soy Tambulinera? Ah, dice Que nos espera En Brasil Que Bueno, vamos a ver ¿Y nosotros Sabemos bailar Más que las garotas? O sea, les damos sopa y seco Bueno, chicos Yo no te estoy Es que como me vino La doña Claudia A mí me pasan los No es que me tengo Que quedar callita Porque me pasan los mensajes Busquen Recuerden que para hacer la sombra No importa Lo que tengan El marcador que tengan No es como ninguno especial Igual venden tizas Crayolas Y cosas Solo para Bomi Para hacer sombras Pero si ustedes no lo tienen No se frustran por eso Y con cualquier marcador Hacen bien los bordillos Y una vez van a difuminar No lo dejen secar Tienen que ir De una Listo Me voy a ir a recibir Al aeropuerto ¿Qué? Ay, ya me estoy calmando Tan bueno Cuando uno se va Es que Ale, muchas gracias Hoy sí entendí Cómo hacer la caja Listo, Alejandra ¡Uuuuh! ¿Qué señal? Es más fácil En cartón Que salgan En las dos Y van a ver Está más fácil esta Madre, yo veo más fácil En este Porque mira que no tiene Pestañita ni nada Que en el otro ¿Tú no crees? La teoría en cartón Pero en cierre ¿También por capas? No, ni riesgos Así como yo la hice Súper fácil Así como yo la hice Es súper fácil Es sencillo Si todo fuera tan fácil Como hacer cajas Bueno ¿Eso es lo que querías? Eso era lo que yo quería Acá le hacemos hojitas No baje fomí Vamos a terminar por este lado Para terminar esta parte ¿Se acuerdan del live De las flores? Van a coger fomí verde Y le cortan las hojitas Y se las pegan acá abajo Hice lo que estoy diciendo Yo estoy haciendo los tulipanes Para los fines de los días de madre Y me están quedando Los del video Ay, qué nota Es que eso quedó muy lindo Bueno, miren el moño Que les voy a enseñar a hacer Ah, preparados El moño Y hagámosle la agarraderita A esta vaina Oigan, ¿y cuándo es el día del niño? Ay, yo no sé Pero esto que estamos haciendo Lo pueden hacer para niña ¿Para niña? Esta idea Las que hicimos hacer Para que tengan ideas Para el día del niño Esta es de niña ¿Qué día es el día del niño? Yo no sé A ver, dicen Doña Claudia Me va a saludar a Doña Rosy Ey, Doña Rosy Entonces, ¿qué más? ¿Cómo le va? Primera vez que no ve Bienvenida a la nuevona El 30 de abril Enero, febrero, marzo Ah, bueno Pena, llegamos de Ecuador Hacemos más cositas Para el día del niño Oigan, ¿y qué fecha Es Semana Santa? No tengo la más remota idea ¿Cuándo? La segunda semana La tercera semana De abril ¿De abril o de mayo? De abril Es ahí donde estamos Acá Ah, bueno Ah, no sé Si es Semana Santa Bueno, entonces miren Cómo va la cosa El moño Preparados para el moño Es un moño muy bonito Muy bonito Miren cómo le quedó el lindo Es un moño muy bonito Y muy sencillo Dice así Con entonado acento A ver, primero de junio Día del niño 14 de abril Día del maestro En Ecuador Les voy a mostrar acá en dibujo Lo que voy a hacer Para que me entiendan Porque yo lo voy a trazar a pulso Pero para que ustedes saquen el molde Y la tengan clara Este moño tiene Cuatro rombos alargados Dependiendo del tamaño del moño Es el tamaño de los rombos El molde que ustedes van a hacer Cuatro rombos alargados Que no sean muy gordos Preferiblemente más flaquitos Listo Rombos alargaditos Flaquitos Cuatro Van a tener La salida Pues pierna mija Yo le invito a que la haga en cartón Porque es hermoso La salida del moño Van a hacer dos Y van a hacer Miren Una tirita Y le sacan Barriguita Le ponen como un circulito De esta Van a hacer uno Esto es lo que yo voy a hacer Pero a pulso Listo Semana Santa inicia El 10 de abril O sea que el 10 de abril ¿Cómo así? O sea nosotros llegamos de Ecuador Y empieza Semana Santa O sea que ese domingo Es día de ramos Bueno entonces vamos a comenzar Voy a sacar primero Las cuatro tiritas Para el rombo En Colombia Por amor a Dios O sea no entiendo La fecha mía Doña Claudia No sabe cuándo es el día del niño No es que yo soy de la tercera edad A María A mí ya no me lo celebran A mí ya me celebran Tres A mí ya me celebran Lo otro Tres Acá están los cuatro rombos Listo Acá están los cuatro rombos Y Véalos ahí Uno Dos Tres Tres Cuatro Acá lo estoy haciendo En foamy Pero Mirellado Voy a hacer Las dos colitas Pero Resulta Que No le voy a cortar Todavía las punticas Esas punticas Se las voy a cortar Al final Vea Acá están las dos partes Y vamos a hacer Esta partecita ¿Qué pasa madre? ¿Por qué me miras así? Dígame No, no Entonces vengo Acá Palito Barriguita Palito Barriguita Palito Yo hice la caja Con el girasol Y me encantó Muchas gracias Y también hice una caja Decorada con los tulipanes Gracias por todas las enseñanzas Jennifer Jennifer Berrio ¿Podrías hacerme el favor De hacer la cajita Que acabé de hacer Que hice ayer Y les Y les tapamos la boca Por favor A mí tápemela con comida Es que Doña Claudia Se le celebra el día La cuchivitis En ¡Ay, no! Listo, vea Vengo acá Acá pegué Las dos colitas Las que eran dos partes Oigan, niñas ¿Y cuándo se celebra El día de la tercera edad? ¿Es en serio? Acá Estoy uniendo Estas cuatro partes Miren Ah, no Vamos a Tapo Miramos a unirla así Una y una Es que se puede hacer No, es que se puede hacer De las dos maneras No, es que se puede hacer de las dos maneras No, es sino montar Ah, ya No las vayan a hacer Súper separadas Porque no les queda tan bonito El moño Pego una Y Pego la otra Listo Ana Tenedme ¡Ay, me pellizcaste! Gracias Voy a venir a esta parte Donde uní las dos puntas Pongo una rayita de silicona Y pongo esto Hacia abajo Hasta que no caí en cuenta Que habías hecho No la voy a poner Hacia arriba Sino que la voy a poner Hacia abajo Listo Vamos a poner acá Vamos a pegar Estas dos punticas Una para un lado Y la otra Para el otro lado Vamos a tener bien Este asunto Mientras vamos teniendo Voy colocando acá Lucía Sánchez dice El 22 de agosto Se celebra El día del adulto mayor Miren Y vengo acá Con esta otra Sin soltar nada de esto Porque miren Que todavía está fresquito Y simplemente Voy a sostener En la parte de atrás En México El 28 de agosto Se celebra el día del abuelo Acá Ya voy a hacer los cortes Si ustedes quieren Hacer estas acá Más delgaditas Es el momento de cortar Para que no se quede viendo Si yo quisiera Hacer esta más delgadita Pues voy haciendo el corte Hasta atrás Bien bonito Con mucho cuidado Y entro Y ya está Miren que moño Tan preciosito Me pareció tan simple La hecha la caja Que tuvo que crear Cosas nuevas Porque la caja Es tan Pero tan fácil De hacer Tan fácil Tan fácil De hacer Que la pueden hacer En cualquier material Y listo el pollo Para contar Vamos a pegar Este asunto Fruun, frun, frun Ustedes deciden Qué tan alto Qué tan bajito Yo lo voy a pegar Acá Ni menos Ah no Ani Pero si terminaste Ese lado Entonces Ponerle las hojitas Ponerle las hojitas Al tulipán Ana me pasas Fumi verde Por Tú me estás Complaciendo En todo mi amor Ajá Y estás feliz Complaciendo Ajá Es que no Mejor dicho Espectacular Ese moño Fácil Y lindo Ese y los Ah esos dos pedacitos Que tienes Bueno mírenlo 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 Cómo quedó ¿Qué tal? Palmira Señor Ay no Yo me voy a ir con ese Bolso Para el hueco Mañana Para llevar mucha plata Y las hojitas Si no Va con unas ganas De comprar Y vamos Ay qué linda Ale Nosotros sabíamos Que tú podías Las hojitas De este tulipán Recuerden Que son Flaquitas Y con barriguita Pero flaquitas Y van a ser De diferentes Tamaños Dame un momentico Cristina Arangel Pero como así Les recuerdo Les recuerdo Ana mostrame Porfis Que ella cogió El molde Que yo había hecho De la caja De ayer Simplemente Mostramos Este molde Yo se los enseñé A hacer Ana vení Yo lo muestro Lo pueden hacer En cualquier material Esta parte De este lado Mi mamá dijo Que hiciéramos Algo parecido A esto Que también Lo hicimos En un live Que fueron hermosas Entonces miren Que se puede aplicar Para todo Si ustedes quieren Hacer Hacen este molde Que les enseñé Para esta Para las caras De la De la caja Y ya le hacen Los lados Y queda muy bonito Listo Acá estoy haciendo Las hojitas Con las que vamos A rematar Este asunto Gracias Yesenia Tienes toda la razón No le digo No Le damos la vida Miren pues Que cosa tan bonita Voy a poner Mientras corto Esto por el lado Del moño ¿Ha prendido el moño? Si están diciendo Que muy lindo Que también se hace Para Para diademas Para colitas De niña Si la muestra Yo me la iba a llevar Para mi chulo ¿Cuál imagen Se ve o rosa? ¿Se te ve o rosa o? No En ese momento Se me está viendo Súper bien Le recordamos Que mañana Mañana no pasa O mañana Salimos para Bogotá Porque vamos a estar En Bogotá Abril 2 y 3 Abril 2 y 3 Vamos a editar 5 talleres Espectaculares Pueden inscribirse Al que deseen Tenemos lettering Tenemos Timoteo Tenemos empaques Y rosetones Tenemos letras En foamy Y tenemos Lobo burbuja Empaques de regalos Moños Y rosetones Sí Que se pudo lograr Con el molde Doña Claudia Ahí sí pues Ay Es que eso no fue El merequetembe Y por eso No me obligaron Pues Qué cosa tan bonita Mi amor Miren Es la Es la muestra De que las cosas Todas se pueden trabajar Con lo que uno tiene A la mano Por ejemplo Mi mamá tenía A la hija a la mano Entonces Mi mamá tenía A la hija a la mano Entonces por eso La pudo hacer ¿Cómo así? Usted dijo Que podían trabajar Con lo que tengan A la mano Ay no Te comenté Con los chistes Sí Y me dice Y me alega Que porque a mí Que explícame Los chistes Por ejemplo Esta parte ahí Feísima 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 Acá me sobraron Para todos los Que dicen Ay Pero no Bota el foamy Acá no se bota el foamy Es porque En los live Uno no se puede Poner como un loco A guardar Sino rapidito Y ya después Se recoge Quedó súper Doble fácil Todo esa Lo ha aprendido Mucho usted Doña Claudia No es que André Me la sacó Todavía Ave María No Ave María Ni es que usted Si debería agradecer A usted Tiene la inteligencia Mi sabiduría Mis dones Mis dotes Veanla pues chicos Acá Y acá Yesenia Y recuerden que Del 7 al 10 de abril Vamos a estar Ahí se me vio borroso En Ecuador Con tres talleres Maravillosos Muy lindos No se los pierdan Estamos también En inscripciones Todo lo que ustedes necesiten Todo lo que ustedes necesiten En Whatsapp Y si usted no está Ni en Ecuador Ni en Bogotá Tenemos 22 talleres Virtuales Disponibles Todos Muy 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 Buenas Voy a leer este mensaje Que puso Geraldine Yo estaba buscando Qué hacer para el día Niño Y esta mujer talentosa Nos acaba de dar Muchas ideas Nomás con ese moño Se lo ponemos hasta un pin Y sale para pintura Así de sencillo Muy fácil Y recuerden Que esto es de un live Que hicimos también Para que lo busquen Estamos en Instagram Como Hormiguitas Arte En Youtube Como Hormiguitas Tienda Regalo Los queremos mucho Chao Lin Pingüini Los espero en Whatsapp Para las inscripciones Bye 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 bye